El planeta registró esta semana su temperatura global promedio más alta. El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado. Según la NASA, este julio será el más cálido en cientos, incluso miles de años. El cambio climático está aquí, es terrorífico y es solo el comienzo. La agricultura está en el centro de las discusiones por dos temas fundamentales. Por un lado, tenemos la seguridad alimentaria, tenemos un mundo en crecimiento, cada vez más población. Por otro lado, el cambio climático. El cambio climático desde dos miradas distintas. Por un lado, la agricultura es afectada por esto, por las sequías, las inundaciones y todos los eventos que estamos viendo en estos momentos y que de alguna manera hacen que sea cada vez más desafiante la producción. Cuando vemos las emisiones totales del mundo, se habla de que aproximadamente un 25% proviene de la agricultura. Entonces, el desafío ahí es cómo seguimos trabajando en prácticas para poder reducir esas emisiones. Y tenemos la oportunidad, como industria, de capturar carbono en los suelos. Eso nos va a permitir revertir parte de lo que se viene emitiendo en los últimos años. Acá es fundamental el rol de la ciencia, el rol de la tecnología. Para de alguna manera poder producir más en menos, ser más eficiente, porque realmente también hay una problemática de que cada vez va a ser más restringida el área para producir. Y de alguna manera, el foco también es cómo regeneramos más. Entonces, es muy importante la implementación de las prácticas en conjunto con los productores. Lo que estamos buscando es ayudar y acompañar al productor a reducir un 30% los gases de efecto invernadero que emite en su producción, hacia el 2030. Por otro lado, estamos buscando reducir en un 30% el impacto de los productos de protección de cultivos. Y tenemos como norte lograr la carbono neutralidad para el año 2050. Estos puntos están alineados totalmente al acuerdo de París y al compromiso global de sustentabilidad que existe. Bayer hace ya dos años, en línea con este compromiso, definió el lanzamiento del proyecto Pro Carbono. Lo que estamos buscando es, colaborativamente junto al productor, implementar prácticas agronómicas sustentables que permitan reducir las emisiones y buscar capturar mayor cantidad de carbono en los suelos. Todo el conocimiento que Bayer viene generando hace más de 10 años, tratamos de transferirlo a través de asesores externos referentes en cada una de las regiones del país, que lo que hacen es entender la situación, hacer un diagnóstico de cada uno de los lotes que están en el programa y luego definir junto al productor cuáles son las mejores prácticas a implementar con este doble objetivo de capturar carbono y reducir emisiones. El proyecto tiene un planteo de tres años, tres campañas y estamos haciendo una medición del carbono en el suelo al inicio y al final esperando realmente que ese balance vaya a ser positivo luego de los tres años. Gracias por ver el video.